qué tal qué tal cómo están un saludo para todos gracias por estar al pendiente contentos acá estamos transmitiendo ya vi que salió la notificación ya a todos los que nos han hecho el favor o sea que primero que sean suscritos al canal del blog de radio variedades que pues se han ahí colocado le han dado a la campanita para que el youtube les diga cuando estamos haciendo pues algún en vivo estamos publicando un nuevo vídeo y por supuesto gracias por los like y los comentarios todo esto ayuda para que nuestro canal siga creciendo porque eso es lo que buscamos un esfuerzo grande que estamos haciendo a través del blog de radio variedades para poder llegar a mucho más público con digamos estos vídeos la verdad que ese entretenimiento es en información y hay mucho contenido aquí en el blog de radio variedades y nada pues amigos estamos siempre recordándoles que la nueva normalidad que ya va por dos años más de dos años cuánto tendremos desde el 2019 2000 a noviembre del 2020 o del 2000 sí sí casi ya por dos años verdad que realmente pues es necesario que todos a nivel nacional y a nivel mundial en los 194 países en nuestro mundo en nuestro planeta todos estamos conscientes de esta realidad que se está viviendo con relación a el COVID-19 que pues en nuestro país el salvador ha habido una atención muy buena muy oportuna de parte de el gobierno de parte de las instancias sanitarias va muy viento en popa lo que es ya la cobertura a nivel de toda la población en cuanto a la vacunación están hablando que pues siguen esperando a algún digamos la cuestión esta de una tercera dosis en el caso de la vacuna de Pfizer pero igual hay que estar a la expectativa los medios como tal las redes sociales nos están sirviendo para esto si hay que prestarle atención a información que venga de fuentes creíbles de fuentes oficiales porque muchas veces porque muchas veces nos está dando información que no es de fuente confiable de fuente fidedigna estoy viendo acá en la pantalla para checar y estoy bárbaro 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 estoy pensé que se veía pero me por qué no se ve ya saben porque estoy así va pensando que es que pensé que se podía por acá vamos a ver si se puede estamos aprendiendo a este no tendría que no la verdad que no sé cómo hacer esto gracias gracias